Hola que tal chicos, tienes un nuevo video para el canal, yo soy David y esto es super genial, lo eres grande chicos, entonces tenemos un nuevo video en fratos super interesante acerca de Free Fire ¿Qué tal cracks? Recuerden que tienen esta página para obtener recompensas completamente gratis en la cual no solo encuentras épicas recompensas sino también sorteos semanales de muchísimos diamantes para ti, vean esta página ahora mismo y llévate una gran sorpresa, link en la descripción del video Y bueno chicos, pues antes de comenzar con la infracción los invito a que se suscriban al canal y que dejen su épico like, simplemente eso, también recordándoles del sorteo en mi Instagram, recuerden que cuando lleguemos a los 900 seguidores por allá voy a estar sorteando 10 membresías semanales a las personas que me estén siguiendo Entonces pues recuerda si aún no me siguen me podrán encontrar como arroba david-yt, pues nada más eso, nada más chicos, fuera de eso comenzamos con la infracción Y primero algunas misiones que han ingresado el día de hoy, pues destacando lo de la World Series primero, de crear tu mapa, reclamar salas del 9 de mayo al día 20 Pues primero el rey de los mapas que ya llegó el día de hoy, por jugar partidas en modo creativo, hora feliz, el próximo 14 al 15 de mayo, iniciar sesión Y el rey de los mapas otra vez por jugar partidas en modo creativo, así de fácil, ¿verdad? Tendríamos primero esto, misión que ya empezó el día de hoy 9 y culmina el día 14, por jugar 5 partidas en modo creativo, 3 tarjetitas de sala en total, ¿verdad? Tendríamos también hora feliz, que esto sería a partir del próximo 14 de mayo al día 16, reclamar esa tarjeta de sala por tiempo limitado En total 48 horas, ¿verdad? Por iniciar sesión Y por último apoyar a tu equipo por infligir hasta 1500 de daño, reclamar estos 3 tickets del look royal Que esto pues es del 9 al 16 del presente mes, pues sí, así funcionarían esos eventos de la World Series En cuanto al evento del caos criminal, que ya empezó el día de hoy 9 y culmina el próximo 22 de mayo Podremos reclamar por hacer misión diaria esa skin masculina, más recompensas y todo lo que ven aquí en pantalla, ¿verdad? Pues bueno, desglosándolo, primero tenemos el calendario El cual, pues sí, cada una de esas cosas ahorita las veremos y las que no han salido, pues en el transcurso de los días Pero quiero destacar el sábado 14, donde llegarían misiones como escapar en paracaídas, un machete cuerpo-cuerpo, misión imposible, esta skin de la AK Y también que en el reúne recursos podremos reclamar la skin masculina Y por último que el próximo sábado 21 de mayo, obviamente, llegaría al 50% de descuento en la tienda, pues la caja de personajes Por si aún te falta uno, pues es tu momento Y pues bueno, se aproximaría también la oro royal especial de 14 al 15 de mayo Por reclamar esas 4 skins, pues en esa look royal gratuita, literal Y pues el atraco de oro por 35 mil de nuevo al 15, que bueno, lo tendríamos justo abajo Pues por simplemente iniciar sesión, hasta 5 días podremos reclamar 35 mil de oro Y esto culmina el próximo día 16, así de fácil funcionaría Y pues también aquí tenemos todas estas misiones que les diré Comienzan el día 14 y culminan el día 16 Podremos reclamar por sobrevivir 50 minutos este machete Pues aquí está, ok, nada mal Tenemos también por tiro a la cabeza una vez Reclamar esta skin de la AK con atributos No muy seribles, pero por si aún no tienes un skin de la AK Pues está bien, al final le cuento, ¿verdad? Y por último, pues este paracaídas por jugar una partida nada más Podremos reclamar, pues así de fácil el diversos paracaídas, ¿verdad? Pero bueno, esas condiciones son el día 14 Y pues también tenemos esta otra que es por sobrevivir hasta 90 minutos Reclamar el banner, el icono y este skin del bait Que es un tanto peculiar Aparte que ya está en reciclaje, pero bueno, ni hablar También reunir a la escuadra, pues reclamar por jugar con amigos Estas 5 partidas, este pin, este tique de diamante y este sartén Pues ahí está, ok, ni hablar, ¿verdad? Y pues aquí está chicos, reúne recursos Poder reclamar esta clase de token Pues ahí está, por hacer misiones bastante prácticas Y pues intercambiarlos en esta sección Pues ahí está cada parte de la skin reciclada Vaya Garena, no te vas a quedar pobre por dar algo reciclado Pero bueno, pues ahí está chicos Simplemente cajas en la EP40 bufón Eso les sirve a muchos, entonces está bien Pero de ahí en fuera lo mismo de siempre Eventos de puro reciclaje Vaya, ni hablar, ¿verdad? Quiero señalar algo, no se confundan Esta es una skin y esta es otra, ok Son un poquito parecidas, pero no es la misma Entonces pues sí chicos, Garena regalaría dos skins masculinas en este lapso ¿Verdad? Pues sí chicos, simplemente eso Pues qué opinan al respecto, ténganlo en cuenta Y pues bueno chicos, también pasando a la siguiente información Es acorde a Lady of Somnal Vaya, premio a la nueva Geno Somnal Que sale el día de mañana martes Primero chicos, que se nos aproximaría Una recarga de Shinobi La cual sería esta camisa Este pantalón femenino Vaya, ni hablar Un reciclaje masculino Pues el torso Y masculino el pantalón Vaya, ni hablar Esta recarga empieza el día 11 de mayo ¿Verdad? Pues bueno chicos Aproxima la ruleta mágica de la World Series Donde llegaría este emote Y también la MP40 Ya los he mostrado en videos anteriores Simplemente destacando lo que llega Que esto llegaría el próximo 11 de mayo También tendríamos una nueva interfaz Donde estaría llegando el próximo 13 de mayo Llegaría este casquito Esta mochila Y esta tablita de manera gratuita Así de fácil Ya veremos más adelante Cómo funcionaría el evento web Pero bueno También tendríamos el ingreso Del criminal verde El cual no se nos han indicado En el airdrop Ni la fecha Ni el evento Pero la fecha Como ya se los había dicho De manera oficial Filtrada A mi mente por Garena Pues es el próximo 14 de mayo Que vendría siendo el día sábado De esta semana ¿Verdad? Simplemente eso Y el evento más probable Es la torre de tokens Aquí les pongo una imagen De referencia Para que te dan en cuenta Ya lo hemos visto en videos anteriores Simplemente destacando ¿Verdad? Pues chicos Se nos aproximaría También recarga De pues vaya De hablar De criminal verde Pues supuestamente Pues puede reclamar Esta daga Vaya basura Pero bueno Y pues esto llegaría El próximo 13 de mayo Por último chicos Tiro al blanco Llegaría pues Esta skin de la M1887 Que aquí les pongo una imagen Para que vean sus atributos Pues bueno Los mismos que la de la One Punch Man Y otra que otra Pero bueno Y esto llegaría El próximo 14 de mayo Pues ahí está ¿Verdad? Pues sí chicos Prácticamente Es un adelante De la próxima agenda Obviamente cosas secundarias Que pueden estar llegando Pues es el descuento Para la MP5 Lutiva Cosas que nunca salen En los héroes Entonces pues no se susten Pero sí chicos Te dan en cuenta Que esos serían eventos Que se aproximan Para la siguiente agenda Esmalal Que sale el día de mañana Otra cosa que igual Puede llegar En esa siguiente agenda Esmalal Viene siendo El bonus de diamantes En Pago Store Esto no viene En las agendas Morales Pero sí como Esta semana Sí chicos Ahora por el día De las madres Que es el día de mañana El 10 de mayo En muchos países Puede que llegue Por ser una festividad Puede que sí Puede que no Pero pues vaya Simplemente se los pongo Que puede que llegue Pero no se confirma ¿Verdad? Vendríamos chicos Otra cosa también Vaya Acuérdate al cierre avanzado Pues aquí está chicos El tiburón oficial Que vendría siendo Una nueva mascota La cual ya les he hablado También la nueva arma Pues otro banner oficial Chicos Pues bastante bien Y por último Pues esta skin masculina De tipo payaso No pues ahí está Esta Vaya Entre comillas Se acaba de filtrar hoy Porque ya se lo hacíamos Mostrado desde la actualización Pasada Y pues apenas hoy Se acaba de confirmar Que muy probablemente Y vaya No es muy probablemente Si no se confirma Que en muchas regiones Llegará tokens rojos De rank Para cantear de manera Gratis con los tokens De rank Entonces sí chicos Llegaría gratis En la TAM Aún no se confirma Pero en otras regiones Ya ha sido así Simplemente les doy La información anticipada Y pues también chicos Tendríamos Premios oficiales Por la World Series Por lo cual sería Reclamar Pues tique de diamante Tique de armas Una caja Que probablemente Sea de elección De personajes También a escoger Una de esas paredes Loo Sala amarilla Y un emote Pues ahí está Destacando cada una De las metas De espectadores simultáneos Señalada Para la próxima World Series Y pues bueno Cracks Ya como última Novedad También tendríamos El próximo retorno De la incubadora De las UMP De cartón Yo sé que muchos De ustedes Están muy impacientes De que ya quieren Que regrese Pero tengan en cuenta Que chicos No tiene muchísimo Tiempo que estuvo Ahora bien Como ya les había dicho Ya hace algunas semanas Hay una información oficial Que a nivel global Regresaría sí o sí En este año Para la TAM Esperamos la información oficial Pero yo le calculo chicos Que más o menos Para el mes de julio Junio del presente año Estaría ingresando ya Esta incubadora A nuestra región Simplemente Esperemos Y nada más Pero pues nada más gente Esa sería toda la información Del día de hoy Cracks Epico Nos vemos mañana Con video Infrativo Bye